En los meses de abril y mayo, nuestros crianceros retoman el camino hacia las invernadas para pasar allí el invierno y estar al reparo con sus animales de las bajas temperaturas y nevadas de la cordillera. A esta actividad se denomina regreso de los veranadores. En el medio del arreo le prometí a Germán que nos iba a encontrar y acá estamos. Con Germán y Valentín van hacia agua estraico y vienen de los cerrillos. ¿Qué significa esto de ser veranadores, de ser arrieros transhumantes? El tiempo está bueno, el arriero es lindo. Está frío, está lloviendo, está nevando. Por ejemplo, hoy hay viento. ¿A dónde tomamos mate? Claro, por ejemplo. ¿Y a dónde hacemos algo para comer? Porque el campeonato no va a llegar. Me decías que buscan un lugar de reparo que se llama como? Sí, por el agua. Sí, por el agua. El agua de un montecito, un chéuco preparito, donde puede hacer fuego. Se puede poner el cajito, hacer huequito y conectar el agua con el matecito. Se puede comer una tortita, puede hacer un asadito. El regreso de los veranadores tiene su fiesta en una de las localidades ubicada más al norte de la provincia de Neuquén, Barrancas. Y ahí estuvimos, para compartir y disfrutar esta celebración. Fiesta del regreso del veranador en Barrancas. Y nos encontramos con un amigo que viene recorriendo las fiestas populares y las fiestas del norte neuquino. Estoy con Onías Albornoz. Muy buenas noches, Onías. Buenas noches. Bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Pudimos dentro de todo vender. Me decías que fue un día de mucho movimiento, de ventas muy buenas. Sí, hoy, gracias a Dios, por ser el primer día, bien, bien. Sabemos que apostás mucho a las fiestas populares, que recorres mucho. Contame, ¿qué encontrás en el norte neuquino? Mira, lo primero es la gente muy buena, la gente muy honesta y gente sencilla. Recorriendo los diferentes stands y los puestos de comida nos encontramos con Luz y con algo que ha captado mi atención. Lo voy a leer porque Luz no me sale. Firigües. Firigües. ¿Qué son los firigües? Es una comida típica que es a base de harina, huevos y llevan un condimento especial que es el anís. ¿De qué manera se cocina? La preparación, bueno, se hace con la masa como la torta frita, con la diferencia que es dulce y se cocinan en grasa caliente. ¿Cómo aprendiste y de dónde heredaste esta comida típica, tradicional? Mis abuelos ya lo hacían, así que, bueno, yo lo aprendí de mamá y es algo muy económico para hacerlo porque lleva pocos ingredientes e ingredientes que se consiguen muy fácilmente. ¿Podemos comer firigües todo el año? Todo el año se puede. Sí, no hay un momento específico que diga, ahora está frío, como firigües, no. No, siempre se pueden consumir, inclusive se pueden consumir fríos, calientes, se pueden acompañar el mate, el té, el café, con todo va. Para vos que estás ahí, si no conocés los firigües, tenés que venir a la fiesta del regreso del veranador a hablar con luz y, por supuesto, probarlos y degustarlos. Primer noche de la fiesta del regreso del veranador y, por supuesto, con el cuadro de cantoras que identifica a la cultura del norte neuquino. Y estoy con Juanita Villar. Juanita, buenas noches. Buenas noches, señorita. Disculpe. ¿Cómo te preparás para esta presentación? Muy bien, muy bien, con alegría. ¿Con alegría? Sí, por supuesto, sí. ¿Qué nos vas a cantar esta noche, Juanita? Bueno, mire, vamos a cantar una tonada y un par de cuecas. Y ahora estamos con Herminia, pero le dicen rosa, por rollo nomás. ¿Cuánto hace que te dedicas a ser cantora y a disfrutar de los escenarios? Como de diez años, yo soy la mayor de toda la familia. Yo me crié en Cochico, que la tonada que voy a cantar, el cogollo va a ser presentando Cochico. Y yo aprendí a cantar, pues mi mamá me dejaba la guitarra final y yo eso lo indicaba. O sea que la mujer en la familia va dejando el legado del canto. Claro. ¿Recuerdos de esa infancia de escuchar a tu mamá con la guitarra? Ay, muy lindo. Mi mamá era chilena, cantaba muy bonito. Barrancas, fiesta del regreso del veranador y nuestras bellas cantoras. Escenario de la fiesta, primer noche en una globa impresionante. Predio propio a partir de este año. Y vamos a hablar con las voces de la fiesta, con los locutores y conductores. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches y, bueno, bienvenidos, eh. Bienvenidos, bienvenidos a la fiesta, eh. Cuéntenos, bueno, ¿ustedes están acá como en su propia tierra o no? Estamos, somos locales, nos tocó ser locales. Nosotros simplemente somos la voz del escenario, pero detrás creo que hubo un equipo grande y está todavía trabajando, que es gran parte del personal municipal. Hace 26 años que estamos acá arriba, ya somos parte de esto y una expectativa muy grande porque, bueno, estuvimos con el tema de la pandemia, que no pudimos hacerla dos años y ha generado muchísima expectativa. Tenemos sensaciones cruzadas entre alegrías, nervios. Y soy un convencido de que hay que brindarle lo mejor a la gente que nos visita. Mi vida es mambozón, otra que faltar. Mi vida es que está cerca, esa sombra se vuelve. ¡Vuelvo! Mi vida es que está cerca, esa sombra se vuelve. ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Tercer día de la fiesta del regreso del veranador. En esta oportunidad, campo de jineteadas. Nos encontramos con Mireya Villar. ¡Muy buenos días, Mireya! ¡Muy buenos días, Mireya! Estábamos frente a una actividad que tiene que ver con destreza de mujeres, ¿no? La jineteadas en manos de las mujeres. Fue un orgullo de haber participado hoy día yo y mi hija por primera vez. Suscribite a nuestro canal CCN, Canal de Contenidos Neuquén. ¿Por qué debemos continuar con esto? Porque es la traición del campo. Acá donde vivimos, así que está bueno que siga. Es una traición lo que se vive en la zona acá. Mostrarle a la gente que viene de afuera lo que se hace en este Norte Neuquín. Horacio Sepúlveda y sus botas de potro. ¿Qué es esto? Contanos. La bota del animal sería la pata trasera. Ahí se tiene que sacar la bota. A dos cuartas y cuatro dedos la corba vendría siendo. Y la corba del animal vendría siendo del talón de la persona. ¿Para qué se usa? ¿Por qué es importante? Y es importante para los viajes, para montar, para montar en la jineteada, para todo eso. En esta oportunidad estamos con el Intendente de Barrancas, Rubén Darío Figueroa. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? La verdad que muy contento porque ustedes estuvieron y están hasta el día de hoy compartiendo nuestra fiesta. Y a través de ustedes, el saludo para el Ministro de Turismo que siempre nos ha acompañado. Hemos superado todas las expectativas. Tenemos la posibilidad de podernos encontrar en familia, disfrutar, de vuelta juntarnos con los amigos. Le hemos puesto muchas fichas a este nuevo predio que ya va a empezar a ser de la fiesta de regreso del venador. Y eso nos llena de orgullo a seguir mejorando y acondicionando Barrancas, un pueblo tan chico. Y con estas actividades se hace conocer en toda la provincia que me siento orgulloso. Tenemos un equipo de trabajo grandísimo para trabajar en este gran evento que hemos organizado. Apostamos al turismo, a la cultura, a la identidad y queremos que sea cada vez más la gente que nos conozca. Muchísimas gracias, señor Intendente. No, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias a vos y a todo el equipo que se acercó a Barrancas y pudo trabajar en esta gran fiesta. Contame cómo estás viviendo esta fiesta. Bien, un gusto de poderlos encontrar a ustedes. Y bueno, agradecido infinitamente de estar nuevamente convocado. Seis años llevo animando esta fiesta. Hace un mes que andamos de gira, llegamos a Nauquín capital donde vivimos y cruzamos para esta fiesta. Nos espera Chile el fin de semana y nos llevamos a esta linda provincia y la Argentina, a Brasil y al Paraguay, un mes y medio de gira. Estamos hablando de que la identidad neuquina internacional puesta en tus palabras, en tu voz, en tus payadas. Mi trabajo es de payador, de relator de Gineteada. Y bueno, llevamos 27 años andando en este trabajo. Así que ya hemos aprendido bastante. Muchísimas gracias. Las gracias te doy a vos. Ubelleza de mujer y este caballero al ver estoy pensaba y muñoz. Bajo el amparo de Dios, a fe que soy argentino. Y en este suelo neuquino voy a tenderle una mano. Desea a este paisano que tenga el lindo camino. Desea a este paisano. ¿Cuántos días lleva de arreo? Hasta aquí nosotros vivimos porque vivimos junto con él. Hace como 25 días más o menos. ¿25 días? ¿Un mes y cinco días para hacer el camino? Claro, de verana a la emperna. De verana a la emperna la misma. En realidad él anda solo. Mi hermano anda solo con los animales. Este pillo de animal anda solo. Y yo ahora lo vengo acompañando por los callejones. Porque si no se le van adelante. Y aquí que él los va a atajar adelante. Se le desparraba. Entonces este año ya la acompañé. Me decías que la marucha la llevas con vos porque si no se van. Sí, se van con animal. Se van adelante. No me permitía que llegaras a tu trabajo. Y vamos a venir a coordinarte. Y bueno, queríamos compartir este ratito para que la gente sepa de qué se trata. La actividad que realizan. Y la importancia de que se siga manteniendo. Porque es parte de nuestra identidad, ¿no? Sí. Es cultura e identidad. Así que te quiero agradecer. Bueno, gracias por su buena onda. Y gracias por su buen cariño. Y por su voluntad que estuve de venir a visitar. A ustedes. Les esperamos allá en el buen traigo. Y nos sentimos a tomar un ronacito. Por su cuenta. Quien fuera viento panda. Campo adentro y tiempo afuera. Volver con la primavera. Señalar con todo el fogo. Sentir la lluvia y el sol. Apialar mirando estrellas. El cinturón. No.